Buenas tardes, tal como está anunciado vamos a hablar de filmología efímera e ideológica disciplina. Les he repartido una hojita en la cual, es distinto por las dos caras, está utilizando la herramienta Ennegram que ofrece Google, que consiste en lo siguiente, ofrece el porcentaje de presencia de un término en una lengua determinada en relación con todos los textos que Google Libros tiene digitalizados de esa lengua y por años. Entonces los datos tienen un valor relativo de la gráfica, en la izquierda hay un porcentaje en función del número de palabras que hay de esa lengua en ese año, es decir, si lo tienen por el lado que pone francés de las dos hojas, pues como ven 0,000240% y tal, bien. Y entonces ahí lo que pueden observar es, si cogemos la hoja por el lado que empieza a poner francés, español con acento, español sin acento, que pueden ver es que la presencia de la palabra filmología surge a mediados de los años 40, que tiene un crecimiento en los años 50 y que luego decae. Como ven también, la herramienta esta Ennegram distingue si va con mayúsculas, con minúsculas o todo con mayúsculas. Y si le dan la vuelta pueden ver grosso modo que en italiano el resultado es muy parecido, pero que sin embargo en inglés es totalmente distinto. En inglés, Filmology aparece también a mediados de los 40, pero prácticamente no hay crecimiento y sin embargo en los años 80 hay un pico que no se produce en las otras lenguas, mientras que en alemán hay el crecimiento de los años 40 y 50. La caída es menos drástica y luego hay un repunte en el año 2000 que no se produce en otras lenguas. De lo que vamos a hablar es entonces de la Filmología, que es un rótulo, que ahora veremos cómo surge, pero que es una disciplina que tiene una fecha de nacimiento y de decaimiento y es lo que vamos a analizar y por qué. Mi intervención, tengo aquí previstas siete entradas, siete partes que les voy a decir cuáles son. La primera es un aniversario que se cumple hoy recordando a la CIA, la segunda cantaremos un poco recordando a una orden religiosa, la tercera hablaremos de la UNESCO, la cuarta del cine en general, la quinta de Cohen, la sexta de la Filmología y por último de la Filmología en España. De lo que vamos a hablar fundamentalmente es de una disciplina ideológica de posguerra y que tiene que ver con los mecanismos y las estrategias de control social y de investigaciones en torno a la importancia del cine y de otras tecnologías en el control social, en el control de la mente, en los nombres que se han ido adoptando estas cosas. Entonces empezamos. El aniversario recordando a la CIA es que hoy se cumple, en realidad fue ayer, pero hoy son los 40 años desde que nos enteramos de lo que había sucedido en la Guyana cuando la secta del templo, dirigida por Jim Jones, se suicidaron 900 personas a la vez, tomando un brebaje de cianuro y aquellos que no estaban por la labor siendo ametrallados a base de disparos. Claro, aquello fue una noticia que conmocionó totalmente el asunto, pero el templo del pueblo allí. Y al hablar de estos asuntos, no es infrecuente que se caigan en las teorías conspiranoicas o en asociar a Jim Jones con cosas que pueden sonar raras, pero que no son tan raras. Parece que lo que sucedió hace 40 años en la llamada del templo del pueblo, pues fue una secuela de unos experimentos de control social que salieron de aquella manera y que se fue de madre. El ideólogo Jim Jones, nacido en el año 31, cuando tenía 20 años, perteneció al Partido Comunista de los Estados Unidos, al parecer rey de la muerte de Stalin y de las primeras críticas al stalinismo, se apartó del Partido Comunista de los Estados Unidos y se hizo metodista. Y a mediados de los 60, pues ya tenía en California una comunidad de 140 personas en su entorno. Recuerden, pues en el contexto del inicio de la guerra de Vietnam y de todas las reacciones y todos los mecanismos que se pusieron en marcha para contrarrestar pues la oposición a la guerra del Vietnam, pues como la introducción de drogas, el movimiento hippie y la famosa Jesus Revolution, la revolución por Jesús, montones de sectas que surgieron, etc. Entonces, en ese contexto, contra cultura, etc., pues no es tontería recordar que Jim Jones estaba controlado por la CIA, monitorizado por Dan Mitrione, que fue un agente del FBI asesinado por los tupamaros en Uruguay, en Montepideon, en el año 70. Y él, las actividades de Jim Jones y la secta del templo este del pueblo, estaba al parecer también muy controlada como uno de los experimentos de ARPA, que ARPA, pues era, o es, porque sigue funcionando, proyectos avanzados de investigación de la defensa. ARPA luego se llamó DARPA, ahora se ha vuelto a llamar otra vez ARPA, y ARPA, uno de las secuelas de ARPA es ARPANET, que como muchos saben, pues es el antecedente de Internet. Es decir, la primera red, la primera red de ordenadores de Estados Unidos estaba en el contexto de la defensa y donde eran proyectos, pues de control, de control mental, de quienes están en términos mentalistas, pues control de la mente o en términos conductistas, pues de controles de las conductas, propaganda, educación, adoctrinamiento, manipulación, pastoreo social, pues todas estas cosas tan propias de la guerra fría, etc. Cuando se leen hoy día cosas de este tipo, es frecuente topar con un montón de literatura y de vídeos de tipo conspiranoico donde en buena parte, pues están motivados o están producidos por gente más o menos desquiciada pero en otros casos por agentes más o menos inducidos para generar ruido y confusión y entonces sembrar dudas sobre todas estas cosas que no son tan extrañas como veremos. Entonces, empezamos así, entrando en materia, en estos asuntos, en el 40 aniversario de lo de Jim Jones. Y para que se vea que estas cosas no son tan extravagantes y tan anómalas, pues ahora les sugiero que vamos a hablar de capuchinos. Hoy vamos a hablar de cinco capuchinos para contextualizar el asunto y les sugiero que recuerden el famoso divertimento coral que dice aquello de bebe, 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 barba, bababa, y luego ca, 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 que es venerabilis barba capuchinorum, que es un divertimento cómico o crítico o jocoso en torno a las venerables barbas de los capuchinos, que es de mediados del siglo XVII, aunque es muy frecuente atribuírselo a Mozart, Mozart en todo caso lo habría tomado de las primeras versiones que se conservan, y que en las versiones más recientes está remodelado por otro capuchino, que es José Antonio de Donostia, también llamado padre Donostia, que es el considerado padre de la música vasca, los vascos le llaman Aita Donostia, que hizo una versión light, sin tanto berrear, bebe, 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 de los venerables barbas de los domínicos, y si buscan por internet interpretaciones de esta obra, que hay muchísimas, en algunos casos pueden ver lo ridículo de los coros, que cantando estas cosas olvidan que era un juguete cómico, que era un divertimento más o menos crítico y con más o menos mala maldad para convertirlo en música elevada, y entonces están cantando aquello, poniendo los ojos en el cielo, y se ve la ridícula de muchas de estas cosas. Bueno, pues, con este fondo vamos a mencionar cinco dominicos para contextualizar el asunto, cinco dominicos españoles, muy rápidamente. El primero es Jaime de Corella. Jaime de Corella es el autor de la práctica del confesionario que se publica en 1686. Jaime de Corella es el principal manual de formación de confesores. ¿Qué son los confesores? Pues los confesores es el oficio que se ve incrementado después de que en el concilio de Trento, en 1551, la confesión auricular se convierta en una obligación anual para cada creyente, el modo de controlar a los católicos frente a los protestantes. Eso determina no sólo la fabricación de confesionarios en todos los templos, como nuevas unidades tipológicas de control mental, si se quiere decirlo así, de dirección espiritual, de confesión de pecados, sino genera cientos de moralistas que tienen que ir normalizando las doctrinas y el fray Jaime de Corella es el sistematizador en su manual de confesores, la práctica del confesionario, de preguntas entre el penitente y el confesor, pues de lo que es el control de las conciencias, el confesionario, etc. El siguiente dominico, perdón, franciscano, capuchino, que les menciono es Rafael de Vélez, en el que aquí iría en la línea de la emisión de ideología y hasta, si quieren, de conspiranoia. Fray Rafael de Vélez, en 1813, en el contexto de las Cortes de Cádiz, publica aquel famoso texto preservativo contra la irreligión, preservativo contra la irreligión o los planes de la filosofía, surgido de la Francia de Napoleón para conquistar España, etc. El tercer dominico, capuchino, que les menciono, y aquí, por supuesto, fray Rafael de Vélez, puede ser leído como un ideólogo, como también un conspiranoico, de los planes de Francia y de la filosofía, para terminar con la alianza del trono y del altar, etc. Francisco de Barbens, ya en el siglo XX, un psicólogo experimental moralista en Barcelona, publica en el año 14, en el año 14 publica La moral en la calle, en el cinematógrafo y en el teatro. Francisco de Barbens es de los primeros autores que analiza el cine, el nuevo fenómeno del cine, en un libro muy interesante, que lo hemos incorporado al proyecto Filosofía en Español entero, y también una biografía de este de Barbens, donde, obviamente, en el año 14, ya son absolutamente conscientes del peligro del cine, y las leyendas que se introducen sobre el cine son totales, aunque también verdad, es decir, los ejemplos que pone este moralista, pues son personas que después de ver una película, pues salen caminando de otra manera, haciendo gestos de otra forma, que inducen al suicidio, es decir, pues al año ya unas cosas tremendas. El siguiente capuchino que les menciono, más en la línea del padre Vélez, es Miguel de Anzo, que en el año 34 publica un libro que se llama Filosofía vasca. Filosofía vasca que es, este Miguel de Anzo era compañero del padre Donosti, y es el que reivindica que hay una filosofía vasca que no se ha podido manifestar, porque está subyugada por Castilla, que ha impedido que haya universidad en el País Vasco, etcétera, etcétera, y entonces pues reivindica una filosofía vasca que ya empieza, pues, por ilustres vascos como Quintiliano, en la época romana y de ahí para adelante. Y el último y el quinto capuchino que vamos a mencionar, pues es el autor de este libro, que se llama Elementos de Filmología, y es Frei Mauricio de Begoña. Pero para no adelantarme, les voy a contar ahora la primera, qué fue de Frei Mauricio de Begoña, que en el siglo se llamaba Manuel Fernández Vega, nacido en Bilbao, saben que los capuchinos se cambian de nombre, y qué fue de este hombre hasta que empieza el asunto de la filmología, que la filmología tiene fecha de nacimiento, 1946, es cuando empieza, pues, hasta ese año, que es Frei Mauricio de Begoña. Aquí debo advertir una cosa, y es que, como sabe todo el mundo, el proceso de la Guerra Civil Española fue anterior a la Guerra Mundial, es decir, el año 46 es la posguerra mundial, Frei Mauricio de Begoña tuvo ya una actividad en la posguerra española. Frei Mauricio de Begoña nace en el año 7. Frei Mauricio de Begoña es prácticamente una persona hoy olvidada, incluso, pues, no fue sencillo recuperar su nombre en el siglo de Manuel Fernández de Vega, porque él es conocido fundamentalmente, se le recuerda hoy como censor que fue, censor de teatro y de cine, y en menor medida por los elementos de filmología. Frei Mauricio de Begoña se da a conocer, nace en el año 7, se da a conocer en la época de la República, en unos jugos florales, etc., y inmediatamente después de la guerra, en el año 39, cuando en el mes de mayo, es decir, dos meses después de terminada la guerra, se hace una gran concentración de la sección femenina en el Castillo de la Mota, quien da la misa y quien da el pregón, quien es el asesor en ese momento de la sección femenina, en esa ceremonia, es Frei Mauricio de Begoña, aunque en realidad luego el asesor religioso de la sección femenina fue Frei Justo Pérez de Urbel, pero Mauricio de Begoña ya tiene protagonismo en ese momento. En el año 39 se reorganiza el SEU y se nombran los consejeros nacionales del Sindicato Español Universitario y ahí Frei Mauricio de Begoña es consejero del SEU ya en el año 39, con lo cual en la primera gran reunión que el SEU hace en el Escorial, en enero del 40 en el Escorial donde estaba todavía enterrado José Antonio Primo de Rivera porque obviamente todavía no se había construido el Valle de los Caídos, pues ahí se reúnen todos los consejeros de Falange y el asesor religioso es Mauricio de Begoña, el camarada Frei Mauricio de Begoña que da la misa, las bendiciones, todos con el brazo en alto saludan al ausente, etcétera, etcétera. El protagonismo de Frei Mauricio de Begoña ahí es absoluto. Muy poco tiempo después se inaugura el cuarto congreso de la Falange Femenina y allí también está Frei Mauricio de Begoña ya acompañado de Frei Justo Pérez de Urbel y es decir, y Frei Mauricio de Begoña es habitual colaborador de la revista Y, que era el órgano de la sección femenina, Y de Isabel de Castilla, con lo cual la presencia de Frei Mauricio de Begoña pues colaborando luego en el periódico El Español, etcétera, es total. Es decir, Frei Mauricio de Begoña tiene un protagonismo muy grande como delegado religioso o consejero religioso del SEU y asesor también de de la sección femenina. El aparte firma firma habitualmente en los periódicos que dependen de la delegación nacional de prensa y propaganda de FETI y de las GONS en forma de breves comentarios de la religiosa dominical, etcétera y pues en actividades en homenaje a la división azul pues es Frei Mauricio de Begoña quien interviene, etcétera, etcétera. Frei Mauricio de Begoña paralelamente entra a formar parte de las comisiones de censura y asesoramiento de teatro y él tiene su vida también pues en Madrid digamos con sermones habituales, etcétera, una vida una vida de asesor espiritual de familias, de matrimonios y vamos a llegar aquí hasta que en el año 47 es decir, tiene 40 años Frei Mauricio de Begoña el 27 de junio del 47 le recibe su santidad Pío XII en Roma en audiencia como vocal eclesiástico de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica y profesor de la Escuela de Periodismo. Entonces dejamos ahí a Frei Mauricio de Begoña que es recibido por Pío XII en ese momento y que tiene pues el mayor respeto y la mayor consideración por parte del Partido Único como camarada consejero nacional. Bien, ahora pasamos a la UNESCO tercer tramo de esta presentación. La UNESCO como hemos dicho en alguna otra ocasión y como todo el mundo sabe es una un organismo que surge inmediatamente después de constituirse la Organización de las Naciones Unidas la ONU se gesta en la conferencia de Yalta se define la conferencia de San Francisco y la Carta de las Naciones Unidas que se aprueba en junio del 45 entra en vigor en octubre del 45 en el intermedio se produce la explosión de Hiroshima termina ya la Segunda Guerra Mundial pero evidentemente igual que las reuniones de Bretton Woods que diseñaron cuál iba a ser la estructura económica después de la Segunda Guerra Mundial se producen en el año 44 pues la ONU queda cuajada antes de que terminara del todo la guerra y en noviembre del 45 en noviembre del 45 se constituye la UNESCO en Londres la UNESCO aunque es el organismo para la educación y la cultura de la ONU ya se organiza sin uno de los aliados que habían estado en Yalta y que habían estado en todas las conferencias anteriores que es la Unión Soviética es decir cuando se organiza la UNESCO en Londres en el mismo año 45 la Unión Soviética ya no forma parte de la UNESCO es decir ya se ha segregado la UNESCO se hace al margen de la Unión Soviética por supuesto en la UNESCO en el año 45 tampoco van a estar ni Alemania ni Italia ni Japón ni España España no entra hasta el año 53 la URSS no entra en la UNESCO hasta el año 56 Francia entra en noviembre del 46 es decir Francia entra justo en los momentos en los que nace la filmología y no hay que olvidar una cosa la UNESCO se organiza en Londres pero con voluntad de que su sede esté en París como estuvo desde el principio porque como es natural Francia desde el punto de vista tanto inglés como norteamericano era clave recuperarla para Occidente pues exaltando a la resistencia francesa y dejando de lado un poco al gobierno de Vichy pero los cinco países con derecho de veto con los que se organiza la ONU pues son los que triunfan en la guerra mundial la Unión Soviética es Inglaterra y es Estados Unidos pero también se introduce a Francia que es imprescindible para poder controlar la nueva Europa y luego hay que poner a alguien lejano a China pero obviamente en el año 45 la China la China que está en trance de la revolución no se cuenta con ella y la China que entra en el Consejo de Seguridad de la ONU pues es Taiwán décadas después se trocará Taiwán Formosa por la China Popular que arregla un cambalache después de la guerra perfectamente comprensible bien el en el febrero del 46 para también situar fechas la Asamblea General de la ONU condena el régimen fascista de España en febrero del 46 y no hay que olvidar que en marzo del 46 inmediatamente después de esa condena por parte del Consejo de la ONU del régimen de España Francia que todavía no podía olvidar la delicada intervención de sus representantes olímpicos en la Olimpiada de Berlín del 36 desfilando ante el Führer con el brazo en alto la delegación francesa pues y por esa situación peculiar e interesante del protagonismo que necesariamente tenía que adquirir en el contexto internacional Francia sobreactúa podríamos decir con respecto a España y después de esa condena del Consejo de la ONU lo que hace Francia el 28 de febrero del 46 el 1 de marzo del 46 es cerrar la frontera con España la frontera con España está cerrada desde el 1 de marzo del 46 hasta el 10 de febrero del 48 casi dos años enteros que España está incomunicada con Francia por un cinturón sanitario mantenido por Francia la ONU no era tan exquisita la ONU muy pronto ya había dicho que había que intentar un arreglo con la situación española porque evidentemente eran anomalías interesantes pero la UNESCO sí que se reúne la segunda reunión del Consejo Fundacional de la UNESCO se reúne en México en los meses de noviembre y diciembre del 47 y ahí la UNESCO con el impulso de México y de buena parte del exilio español en México la UNESCO acuerda hacer un boicot absoluto a España nadie ningún miembro de la UNESCO podrá colaborar ni participar con nadie que tenga presencia en España la UNESCO al año siguiente en ese Congreso de México del 47 ya se establece unas dotaciones muy importantes en dinero para el control ideológico de la posguerra es decir lo que se está haciendo en Alemania se está procediendo a la desnatificación de los antiguos nazis fundamentalmente de la cultura de las artes de profesores para intentar integrarlos a la nueva situación de la posguerra la Unión Soviética no tiene inconveniente en incorporar a intelectuales artistas músicos que hayan sido nazis a sus entornos en el proceso de la desnatificación algunos militares son demasiado radicales y por ejemplo pues que se lleva al director Von Karajan pues quieren tacharle porque era un nazi convicto y confeso pero la respuesta pragmática es si no perdonamos y desnatificamos a Von Karajan se lo van a llevar los soviéticos y entonces pues nada a Von Karajan como tantos otros pues se les hizo un mes de ejercicios espirituales para desnatificarlos y entonces pues Von Karajan pues luego fue el adaliz de la dirección de orquesta de la Alemania federal en la orquesta de Berlín y todas esas cosas y así y bueno y los y no digamos nada pues toda la traslación de técnicos y de científicos pues que permitieron la carrera espacial norteamericana Von Braun de los V1 de ser el fabricante de los V1 con los que el régimen nazi pues deshizo Londres e Inglaterra pues a preparar la carrera espacial norteamericana etcétera etcétera entonces el en el año 48 para que vean digamos el control ideológico que deja cortos a los ejemplos de los capuchinos que les he dicho antes hay un congreso muy interesante en Maguncia en agosto del 48 donde se juntan a 150 profesores de filosofía alemanes en una operación auspiciada por la UNESCO y por y por los ideólogos norteamericanos y franceses donde por ejemplo se decide es bien conocido se decide pues que hay que potenciar que hay que restaurar la sociedad Kant y volver a publicar los Kant Stadien donde se decide que hay que potenciar como filósofo contemporáneo a Max Seller pues que aparte de ser judío pues se había muerto ya antes de del ascenso del nazismo al poder y se decide también en ese congreso que hay que reivindicar también a Leibniz pero a Leibniz se ve que los vencedores de la guerra no se fían demasiado de Alemania y se decide hacer la sociedad Leibniz pero de ámbito europeo con una filial en Alemania eso fue la primera semana de agosto del 48 y la segunda semana de agosto del 48 se celebra el congreso internacional de filosofía en Amsterdam donde se ponen en práctica lo que se había acordado en México en el 47 que era crear la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía que tenían que ser sociedades democráticas para impedir que hubiera sociedades de países del Este y para redefinir cuáles tenían que ser los contenidos ideológicos filosóficos del mundo libre después de en unos momentos en los cuales ya se utilizaba en el 48 pues el rótulo de guerra fría estaban haciéndolo en ese congreso quien llevaba la voz cantante fue Sidney Hook por parte de Estados Unidos Sidney Hook antiguo trotskista y uno de los impulsores de la guerra fría cultural el famoso que dijo aquella frase dadme cien millódenes de dólares y mil personas y acabaremos con el comunismo y allí estaban pues Bertrand Russell Karl Popper por la vía inglesa y por parte francesa Raymond Bayer Raymond Bayer que es la persona a la que habían encargado un año antes ir organizando esta federación de sociedades de filosofía esto es año 48 Raymond Bayer fue nombrado secretario general de esa federación de sociedades de filosofía donde curiosamente sí que se aceptó a un español a Juan Zaragüeta que era un clérigo catedrático de la Universidad de Madrid y donde aunque la UNESCO había dicho que ninguna que España estaría marginada de estas cosas a Zaragüeta sí que se le incorporó porque por otra parte no se podía ignorar la realidad la realidad de España estos ejemplos en cuanto a reuniones internacionales para pastorear ideológicamente a muchos países en realidad pues a todo el mundo no comunista después de la guerra mundial de la mano de la UNESCO reparen una cosa todavía no se había aprobado la declaración universal de los derechos humanos que eso es en diciembre del 48 pero que ya había quedado prevista en el Congreso de México y se habían dotado dineros para reuniones filosóficas para todas estas cosas bien bueno entonces ahora pasamos al punto 4 a la presentación 4 que es un recordatorio sobre la importancia del cine en estos contextos para hablar de la filmología el cine es una pinceladas rapidísimas es decir el cine de ser pues una curiosidad y un entretenimiento sin embargo había ido mostrando su potencial como instrumento de redefinición ideológico nacional o imperial como se quiera en Estados Unidos pues fundamentalmente les menciono tres momentos y tres películas dos de Griffith el nacimiento de una nación en el año 15 y intolerancia en el año 16 intolerancia no se estrenó luego a causa de la gran guerra nos estrenó en Francia y en España y en Italia hasta el año 21 22 e intolerancia curiosamente y ahí tiene interés también advertir tener esto presente como intolerancia son varios ejemplos de la intolerancia a lo largo de la historia humana y Griffith se negó es profesor a mencionar el imperio español y la inquisición apartó cualquier vestigio de leyenda negra porque desde el punto de vista norteamericano de entonces ya estaban determinados sectores ideológicos norteamericanos reinterpretando al imperio general español como el modelo al que iba a tener que acercarse Estados Unidos y la tercera película ya de posguerra los cuatro jinetes del apocalipsis de Rex Ingram con el guión de Blasco Ibañez del año 20 la película con más inversión y más tanquillera el año siguiente y no olviden que los cuatro jinetes del apocalipsis fue una obra que Blasco Ibañez escribió por encargo del presidente presidente de Francia en el año 16 y 17 en plena gran guerra como una obra de propaganda que tuvo un éxito absoluto y es muy conocida la anécdota de que a Blasco Ibañez antes de hacer la película una traductora norteamericana le pidió permiso para traducir la obra al inglés compró los derechos por mil dólares y Blasco Ibañez que ya había cobrado la novela o la obra ya la había cobrado con creces porque había sido un trabajo digamos mercenario al servicio de la gran guerra y de Francia firmó todo lo que había que firmar por mil dólares y luego se vendieron como 300.000 ejemplares y cuenta Blasco Ibañez un texto que lo pueden ver en el proyecto de filosofía en español que el propio editor norteamericano avergonzado de que de esa venta tan inmensa no le tocará ni un duro a Blasco Ibañez porque todo lo que cobraba la traductora le regaló 50.000 dólares sin tener por qué regalárselos pero bueno también para poder seguir publicando obras de Blasco Ibañez porque Blasco Ibañez fue de los primeros que se alió enteramente con el cine y con el industria del cine y que se fueron a Hollywood y a dar conferencias y a hacer guiones para películas etc. Sin embargo como en esta sala ya se ha hablado de esto otras veces pues es en la Unión Soviética donde el cine bueno paralelamente en Italia y en la Unión Soviética donde el cine al servicio tanto del fascismo de Mussolini y en la Unión Soviética pues de la revolución el cine se va a convertir en instrumento principal de propaganda pues simplemente pues año 24 la huelga 25 acorazado Potenkin año 27 octubre las tres películas clásicas de Eisenstein que influyeron notablemente pues en en la potenciación del cine alemán con Goebbels aunque había sus antecedentes es decir en el año 27 en Alemania Alemania va a ser el siguiente gran país donde el cine se va a utilizar más y mejor y donde seguramente como veremos ahora el referente de quienes ponen en marcha la filmología el referente es lo que ha supuesto el cine en Alemania para el triunfo del nazismo no puede dejarse de mencionar pues en el año 27 la película Metrópolis con guión y novela de Thea von Harbour aunque pues las historias del cine todos se lo atribuyan al marido de Thea Fritz Lang que luego pues fue un mercenario al servicio de Estados Unidos pero donde la ideóloga de Metrópolis es Thea von Harbour que luego fue pues una de las ideólogas y de las artistas al servicio del nazismo y entonces por eso está más tachada que su marido que se escapó a Estados Unidos y terminó haciendo cine negro y cosas así pero bueno pero eso es un antecedente y donde en Metrópolis con todas las vicisitudes de esa película lo que se está es añorando la llegada en plena industrialización de Alemania pues de una autoridad que se está añorando un Führer que venga claro a partir del 73 cuando Hitler llega al poder Goebbels el modelo que tiene es Eisenstein y hay que copiar del modelo soviético y en el intermedio lo que ha sucedido es que el cine se ha convertido en parlante de cine sonoro mudo tampoco era porque hay que decir que muchas de las películas pues hay que decir que Corazado Potenkin tenían banda sonora y había explicador y había pero el cine parlante es decir cuando el cine puede llevar pareja y sincronizada la voz pues no hay que olvidar que el gran desarrollo del cine político ideológico y propagandístico alemán fundamentalmente de la mano de otra mujer de Leni Refenstall con la victoria de la fe en año 33 el triunfo de la voluntad del 34 que son las crónicas de los congresos de Nidenberg de esos dos años y luego pues la película que antes dijimos Olimpia la película oficial de los Juegos Olímpicos de agosto del 36 hay el cine sonoro en cuatro años ya ha madurado absolutamente y la principal novedad de las películas de Leni Refenstall son que el triunfo de la voluntad o la victoria de la fe son documentales donde los jerarcas nazis están hablando a los miles de personas que los ven en la película y están adoctrinando y se están convirtiendo en las estrellas etcétera etcétera es una situación totalmente nueva que no se había producido antes y que y por otra parte pues también del año 33 del mismo alto de los Juegos Olímpicos pues citar pues una película camisa negra de Forzano ejemplo de cine fascista en Italia que es como fue recibida en España que en España Jiménez Caballero en el año 34 35 se pasa por en las aves Salamanca entonces como una película fascista etcétera etcétera y no hay que olvidar una cosa en la España de la República por ejemplo pues cuando se publica un libro de Leo Mousignac en el año 31 en la editorial Acella que lo una editorial donde tiene en marcha un cartero de Oviedo que es José Lafuente y Mantilla los dos eran comunistas publican el libro el libro de este libro de este francés que era comunista hablando del cine soviético ahí ese libro se publica en junio del 31 ahí se quejan en la edición española de como la República burguesa recién proclamada sigue prohibiendo que el acorazado Potenkin se pueda ver en España como el acorazado Potenkin no se quería que se viera en Francia claro fíjense que ingenuidad prohibir el acorazado Potenkin que es una película que ya se falta un grado de imaginación grande para que pueda servir de elemento inductor de la revolución cuando inmediatamente pues están están en marcha las películas que les he dicho de Leni Riefenstahl el propaganda pues todo toda la puesta en marcha y todo quiere que en realidad son películas son documentales pero donde las propias ceremonias que hacen los nazis en los congresos de Nidenberg son ya puestas en escenas para ser grabadas y para ser difundidas como todas quiere que ya ahí se ha mezclado ya absolutamente todo la propaganda política moderna pues es bien sabido pues eso es un invento de Rebels y esto va a ser determinante para lo que vamos a decir evidentemente pues ahí control social político ideológico todo lo que quiera bueno pues ahora pasamos al punto quinto entonces ahora les voy a contar también la vida de un tal Cohen del francés del francés que acuñó el rótulo filmología y su vida entonces ya tomamos con estos antecedentes para que entiendan el contexto pues para que se pueda ver el contexto porque si empezamos a hablar a palo seco de filmología pues no se no se entiende el contexto en el que estamos hablando bueno pues Isaac Cohen Acnine nace en Argelia en el año 7 es coetáneo de fray Mauricio son de la misma quinta claro un señor que se llama Isaac Cohen pues no tiene duda que es de familia judía y de hecho muy pronto se pasan a vivir a Francia y Isaac Cohen Acnine era el hijo mayor de Joseph Cohen gran rabino de Burdeos desde el año 20 hasta el año 75 o sea el padre de Cohen aguantó 50 años como rabino de Burdeos Cohen estudia filosofía y se gradúa se licencia en filosofía en la facultad de letras de Burdeos y luego en París y en el año 29 comienza a practicar el periodismo tiene 22 años recién licenciado pero ya no firma Isaac Cohen que es un nombre sino que se cambia el Isaac por Gilberto por Gilbert Gilbert Cohen entonces les debo decir que debo advertir que la figura de Cohen no es desconocida pero está muy olvidada un ejemplo siendo Cohen el que pone en marcha lo de la filmología y otras muchas cosas un montón de libros ahora veremos en la Wikipedia francesa no tiene entrada Cohen no existe ni en la Wikipedia española ni en la Wikipedia en inglés por circunstancias admirables tiene entrada en la Wikipedia portuguesa eso ya alguien que tenga ganas de investigar pues que haga hermenéutica de la enciclopedia vulgar a ver por qué pasa eso bien entonces y lo que les voy a decir ahora la vida la vida y hechos de Cohen hasta el año hasta el después de la segunda guerra mundial hasta que surge lo de la filmología no lo he visto recogido en las referencias biográficas que a Cohen hay en la literatura filmográfica etcétera lo he rastreado buscando en prensa digitalizada francesa es decir Cohen está olvidado sospechosamente raro pero bueno hay suficientes se pueden encontrar cuatro o cinco pistas que nos dan datos sobre su personalidad en el año 33 es nombrado servidor público como attaché parlamentario como portavoz del subsecretario de Estado de Educación Física en febrero del 34 es adjunto al gabinete del ministro de Educación Nacional es decir es un judío licenciado en letras hijo del rabino de Burdeos y entra como funcionario en el ministerio de Educación Nacional eso en febrero del 34 en mayo del 34 hay un banquete de la SACEM que es la organización de personalidades del mundo del teatro y de las letras un banquete con las más altas personalidades y Cohen asiste representando al ministro o sea el ministro no va va Cohen también cuando se inaugura una estatua a Montaigne en la plaza de la Sorbona en lugar del ministro va Cohen que es pues un asesor de confianza en agosto del 36 en agosto del 36 Cohen preside el comité interministerial del cine o sea Cohen está vinculado al cine ya en el 36 diez años antes de que publique su libro y de hecho en el 36 viaja a la Bienal de Venecia para asistir a la Bienal de Venecia existía de antes pero el cine muy exaltado en Italia comienza a hacerse a la vez que la Bienal la famosa mostra lo que es la mostra del cine de Venecia empieza en el 32 y entonces viaja a la Bienal de Venecia presidiendo el comité interministerial y acompañado del presidente de la cámara sindical francesa de productores de películas en el año 37 en un periódico que se llama El universo israelita se reseña que Gilbert Cohen ha recitado la Haftara en la sinagoga de Burdeos el primer día de Pascua es decir Cohen es un judío activo en la sinagoga de Burdeos que es rabino su padre y entonces en el 37 bien en el año 40 cuando Francia comienza a ser intervenida por Alemania Hilbert Cohen rompe sus documentos y se abandona el apellido Acnine y hace y comienza a llamarse Cohen Seat el Seat el Seat es de la C de la C de Cohen y de se empieza a llamarse Hilbert Seat la C de Cohen y la A de Acnine Seat con un acentito como si fuera la marca de los coches y ese nombre lo mantuvo hasta el final de la guerra mundial para disimular su origen judío y luego lo que hizo fue mantener el Seat pero recuperar el Cohen y entonces en el 46 firma Hilbert Cohen Seat abandona el Acnine bien entonces en el año 46 y aquí ya entramos en el nacimiento propiamente de la acuñación del rótulo filmología en junio del año 46 publica un libro en la editorial Prensas Universitarias de Francia la universidad de las universidades francesas la editorial más prestigiosa de Francia que se llama Ensayo sobre los principios de una filosofía del cine nociones fundamentales y vocabulario de la filmología este libro aparece publicado no de forma absolutamente aislada sino que aparece con dos prólogos y aquí es muy importante ver los prólogos el primero que firma un prólogo es Henri Loyer que era el primer director del CNRS en el año 39 en Francia el CNRS el Centro Nacional de la Investigación Científica el equivalente al CSIC el CSIC se creó en España un año antes que el CNRS en Francia y entonces este era el director del CSIC miembro de la Resistencia desde el año 40 organizador con dineros de la Fundación Rockefeller de la expatriación de científicos franceses durante la guerra a Estados Unidos uno de los ideólogos de la ONU de la que fue secretario general adjunto y de la UNESCO y el propio Loyer dice en el prólogo hablando de la filmología bella materia para ser construida por los hombres de la UNESCO es decir recuerden que la UNESCO se acaba de constituir aquí estamos en el 46 recuerden que les dije que la reunión importante fue de la UNESCO en México en el 47 y en el 48 cuando hacen la reunión para el control ideológico-filosófico esto es en las mantillas de la UNESCO la filmología nace auspiciada pues por una persona de la resistencia que ha estado en contacto con la Fundación Rockefeller para repatriar para sacar de Francia a científicos en peligro y que en ese momento después de la guerra pues es uno de los ideólogos de la ONU y de la UNESCO y el segundo que firma un prólogo al libro de la filmología es el que les he dicho antes Raymond Bayer que era yerno del filósofo Emil Breyer que era profesor de filosofía dedicado a la estética en la Sorbona que va a ser el secretario general de la Federación de Sociedades de Filosofía a partir del 48 pero que en el 46 también hace el prólogo al libro al libro de Cohen es decir el libro de Cohen nace con el auspicio de dos franceses de la máxima confianza ideológica cercanos los dos a la UNESCO totalmente implicados con la política de regeneración ideológica de la posguerra y lo sorprendente y lo sorprendente bueno el libro el libro le voy a hacer unas mínimas menciones porque no es el el libro tiene dos partes una primera el libro de Cohen del año 46 una primera que es una valoración de la de la importancia del cine de la intervención del cine una segunda cine humanismo problemas del cine objeto de una investigación y luego ya empieza a hablar de una serie de cuestiones de filmología la perspectiva en la que se mantiene Cohen es dar importancia al cine que se supone que todo el mundo tenía que tener que la tienen pero el referente que no se menciona es Hitler y el cine alemán pero es lo que está funcionando evidentemente como ahora creo que se puede demostrar como les voy a decir ahora Cohen tiene imágenes brillantes dice están proliferando en el año 46 al terminar la guerra en todas las ciudades han proliferado un nuevo tipo de edificios que son las salas de cine calcula en este momento en el mundo hay 40.000 salas de cine entonces es una situación nueva para la humanidad donde por primera vez todos los hombres pueden recibir los mismos mensajes la misma propaganda todos sentados claro esta imagen de las salas de cine pues hay que obviamente Cohen no hace recordar las salitas o los nichos de los confesionarios desde Trento que venían cumpliendo funciones parecidas a las que van a cumplir las salas de cine que luego lo diremos es decir la filmología ya se lo digo ahora si termina a finales de los 50 tiene que ver fundamentalmente por la pérdida de peso específico del cine por el surgimiento de la televisión entonces al haber llamado la disciplina filmología quedaba pero no solo no solo entonces claro de los confesionarios a las salas de cine pues luego se va a llegar a los teleclubs a la televisión en la salita y en nuestro presente pues ya todo todo humano lleva su pantalla portátil para recibir mensajes y ser convenientemente adoctrinado la tecnología ha avanzado notablemente el claro las cifras con las que opera Cohen en el año 46 es que hay 250 millones de hombres que van cada semana al cine en todo el mundo y que unos 13.000 millones de espectadores hay cada año de películas dense cuenta que en ese momento en el 46 la humanidad está compuesta por unos 2.500 millones de personas lo que ahora son 7.500 pues eran 2.500 es decir la media la media de asistir al cine pues ya eran 6 veces al año por cada humano teórico de los que había analiza la revolución la popularidad de los personajes una comunidad estética moral las relaciones con el público y es muy curioso porque Cohen adopta un término de un amuno el famoso fulanismo al cual un amuno se había referido en el año 3 en un artículo en el sol un artículo que luego lo retoma en el sol hablando del fulanismo y entonces que un amuno viene a decir como una observación de un amuno del año 3 como en política las ideologías están sustituidas por fulano cada cual no es de un partido ideológico sino de este o del otro de la persona de la persona claro eso Cohen lo traduce al francés fulanismo por un telismo un telisme en francés de francés un tel un tal el fulanismo lo traduce por un talismo un telismo y aunque no lo menciona aunque no lo menciona en el contexto del cine en el que lo habla el 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 un telismo el fulanismo o el que se ha aprovechado del cine ahí obviamente es Hitler y obviamente es el cine es el cine de el cine de los recién derrotados alemanes y el cine es lo que ha permitido en buena medida el auge del poder del partido nacional socialista Cohen introduce una distinción entre hecho fílmico y hecho cinematográfico que comentaremos después que es una distinción pues más buscada que otra que clara y distinta y pero lo que sí es absolutamente sorprendente es como ese libro donde que se presenta además ese libro para las cuestiones que se discuten sobre cine en nuestros contextos la faja que al libro de Cohen ponen en el 46 por fuera es el cine objeto de la ciencia y el propio Cohen no distingue o sea hablan de ciencia del cine filosofía del cine teoría del cine al hablar de la filmología no que no se entran distinciones de teoría de ciencia de filosofía y como ahora veremos los contenidos son de de mucho tipo el aquí lo lo verdaderamente interesante es advertir como el libro de Cohen no es una obra que sale y se pierde sino que inmediatamente se convierte en un programa auspiciado por la industria francesa auspiciado por el gobierno francés auspiciado por la UNESCO los que han apadrinado de manera que en el mismo año 46 en noviembre del 46 se constituye ya en París una asociación para la investigación filmológica es decir la filmología como disciplina recién inventada para analizar la importancia del cine es seguramente la disciplina que ha tenido un éxito de crecimiento más rápido el la claro la asociación de la 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 puesta en marcha de la asociación para la investigación filosófica en París la se encarga de ella un tal Mario Roques Mario Roques nosotros esto esto que les estoy diciendo está recogido en una página que hay en el proyecto de filosofía en español que se llama Filmología y ahí hemos escrito Mario Roques con acento en la e pero por la siguiente razón que este Mario Roques es que es uno de las personas claves en la institucionalización de la filmología pues tenía algún parentesco sin duda con Pedro Roques que Pedro Roques era un señor que procedía de Francia y que nació en Santo Domingo de la Calzada en 1813 donde fue maestro organero de la catedral de Santo Domingo y que luego pues murió en Calahorra en 1883 por cierto a Pedro Roques su padre venía de Francia su padre era vidriero y Pedro Roques se hizo organero e inició una dinastía de organeros los roqueses y quien le enseñó a hacer los órganos fue también un franciscano Ignacio de Vermeo bueno pues este Pedro Roques que nace en Santo Domingo de la Calzada en el año 13 y muere en Calahorra en el 83 pues una de sus hijas se casó con Santos Bueno Roques que era bisabuelo mío y que nació en Calahorra también donde murió este y allí en Calahorra nació mi abuelo y luego se trasladaron otra vez a vivir a Santo Domingo de la Calzada porque los roqueses eran de Santo Domingo de la Calzada entonces es una curiosidad con el Mario Roques este profesor de lingüística historia de la literatura en la Sorbona que se va a convertir en el principal en la pieza clave para la institución de la filmología porque vamos a ver lo curioso que es quienes están detrás de la institucionalización de la filmología con esa asociación de investigación filmológica donde hay una presencia muy notable de comunistas en el año 46 claro dense cuenta que todavía no ha empezado la guerra fría todavía y Francia y Francia está mimando a los comunistas que tanto han intervenido en la resistencia unos años después la política oficial francesa ya será menos complaciente con los comunistas pero en la reunión organizativa está León Musiñak el que hemos mencionado antes el autor que se le había publicado el libro en el 31 sobre el cine en la Unión Soviética está Raymond Bayer está George Friedman que es filósofo también del comunista hay varios en este contexto bueno pues eso se organiza en noviembre del 46 en septiembre del 47 se organiza el congreso no en el verano primero en el verano del 47 se organiza la revista internacional de filmología empieza a funcionar y en septiembre el congreso internacional de filmología y inmediatamente el buró internacional de filmología es decir la filmología se quiere convertir en una disciplina de ámbito internacional y cuenta ya con una asociación francesa con una revista internacional con un congreso internacional y con un buró internacional para articular la filmología es curioso como para la asociación francesa de investigación filmológica le dan dos cargos a Mario Roques preside todas Mario Roques preside la asociación francesa preside el instituto de filmología de la Universidad de París y está metido también en el buró internacional de filmología es decir el aparato institucional en sus tres jerarquías que permiten una expansión institucional está este Mario Roques detrás de ello pero en la asociación francesa y centro de investigación filmológica los dos vicepresidentes son comunistas el famoso Henri Ballon el psicólogo y Leo Musiñak y en el instituto de filmología de la Universidad de París está Mario Roques y Gilbert Cohen Seat y en el buró internacional de filmología ahí se incorpora a a a a que es un personaje que también va a estar al año siguiente en la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y a un belga que es un psicólogo belga y católico Albert Michaud con lo cual tenemos que en el año 48 la filmología en Francia está absolutamente cuajada institucionalmente dispuesta a crecer en el año 48 la filmología se expande a Italia aprovechando como es natural la la mostra la mostra de la mostra de Venecia y les voy a contar brevemente qué pasó con la filmología vamos a hablarlo muy rápidamente la filmología comienza en París el Instituto de Investigaciones Filmológicas a hacer estudios que están financiados por el Ministerio de Defensa francés y que se convierten en secreto son estudios secretos sobre cine sobre su gestión mental y cine el cine como agente de condicionamiento el teórico es Cohen y ahí en los años 50 comienza a haber conflictos entre Cohen y quienes le financian claro la mayor parte de la bibliografía que tenemos hoy sobre estas cosas son estudios hechos desde la perspectiva de los historiadores del cine y de filmológicos no es la perspectiva del gobierno y entonces ahí en el 53 hay un conflicto con el SDEC que es el servicio de documentación exterior y de contraespionaje del gobierno francés en el año del año 53 en los principios años 50 Cohen recibe millones de francos para estudios de estudios de la influencia de los efectos subliminales en las películas efectos de propaganda etcétera y de hecho se constituye el GRECA un grupo de recherches de investigaciones y estudios cinematográficos aplicados a la propaganda a la defensa a la contrapropaganda etcétera y de hecho Cohen diseñan estudios de lo que llaman psicofilmología se aplican electroencefalogramas a personas que están viendo películas para medir los estímulos a la hora de los estímulos ópticos y los estímulos eléctricos cerebrales ante discursos fílmicos inducciones posturomotrices cuestiones experimentales sobre la aplicación del cine que en Francia se está haciendo de la mano de la filmología pero que es exactamente lo mismo que en Estados Unidos estaba haciendo la CIA a partir del año 48 pues con los proyectos MK Ultra los que decía al principio que estaban detrás de lo de Jim Jones el famoso MK abreviaturas de control mental y entonces los proyectos y en Inglaterra pues cosas parecidas por los servicios de inteligencia y donde se estaban experimentando con drogas con pues LLSD como es sabido pues es un subproducto del MK Ultra y cosas parecidas de eso hay toda la literatura que se quiera más norteamericana que de otros sitios por la circunstancia de que en Estados Unidos pasados un determinado número de años pues los documentos de los archivos comienzan a serse públicos mientras que los documentos franceses sobre estas cosas pues son menos públicos es decir aquí en los próximos años habrá mucho tajo para estudiar sobre cuestiones cuestiones de estas y quizá por estas razones buena parte de la figura de Cohen está medio medio olvidada la crisis fundamental visto desde la perspectiva de los que han estudiado esto de Cohen viene en el año 58 con la cuestión de Argelia en Francia con el argelino etcétera comienza a haber distancia y entonces ¿qué es lo que sucede? pues lo que sucede es que hay un divorcio absoluto entre la posibilidad de tener un instituto de estudios filmológicos en términos de investigación sobre modificación de la conducta o intervención utilizando estas tecnologías para estas cosas en instituciones públicas con lo que son estudios con lo que son estudios puramente pues de interés estratégico discreto militar o del tipo que sea y entonces unido unido obviamente a la irrupción de la televisión y de hecho el instituto de estudios filmológicos como tal desaparece en Francia en el año 63 Coen incorpora en el año en el año 59 el concepto de iconosfera lo introduce y a partir de ahí digamos la filmología como tal desaparece no los estudios sobre el cine pero en otra línea los estudios sobre cine que se van a seguir haciendo en las facultades de letras digamos o desde la perspectiva estética de letras de ciencias de la información de periodismo a una escala pública transparente universitaria pues van a ir por la vía de las lecturas del cine como texto o semiológicas icónicas y todas estas cosas que bien saben de hecho pues Coen publicó luego un par de libritos hay uno que está traducido en fondo de cultura se interesó por la televisión pero la filmología como tal se acaba en Francia y en Italia como 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 enegram da prueba en estas cosas el sí que el la situación la situación es diferente por lo que tiene que ver con España y aquí lo de España es una de las cosas más curiosas para que se vea la dialéctica de todas estas cosas si Coen es poco conocido Mauricio de Begoña menos de hecho esta mañana hemos puesto la página de Mauricio de Begoña en el averiguador del proyecto de filosofía en español todavía faltan perfilarle algunas cosas pero lo gordo ya está puesto ¿qué sucede en España con la con la filmología? pues sucede que lo habíamos dejado en que en el 47 Mauricio de Begoña se ve con el Papa y en el 48 se ha hecho se presenta la filmología en Italia en Italia se empieza a hablar de filmología en el 48 y a ese congreso a la mostra de Venecia donde se hace un congreso de filmología en Italia asisten españoles y asisten españoles que absorben inmediatamente el asunto de la filmología necesariamente hay que aquí suponer la mano de la iglesia católica necesariamente es decir mientras que la filmología en Francia estaba auspiciada inicialmente por la UNESCO y luego por los servicios de inteligencia de contraespionaje y de control vinculados pues al Estado francés o lo que sea en Italia y luego en España el nexo católico va a funcionar de manera impresionante al punto de que propiamente se institucionaliza antes casi en España que en Francia la filmología por supuesto antes que en Italia es decir ya en el año 48 el mismo año 48 en Francia el Instituto de Filmología se habían hecho todo el aparato de revista congresos buró pero en realidad en la Sorbona no es hasta el año 50 cuando se hace el Instituto de Filosofía en España en el año 48 la filmología ya entra en la nueva institución que acaba de crear el franquismo que es el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas luego llamado Escuela de Cine así vulgarmente entonces inmediatamente tres meses después del Congreso de Italia el Boletín Oficial del Estado publica una reforma del plan de estudios del Instituto de Cine introduciendo elementos de filmología y en el mismo Boletín Oficial del Estado se nombra a Mauricio de Begoña como profesor de elementos de filmología año 48 cinco años después Mauricio de Begoña publica sus elementos el manual pero Begoña está dando clase de elementos de filmología pues a las primeras promociones de la Escuela de Cine pues donde está Berlanga donde 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 están pues los los vamos que decir todos los los autores Barden que en la primera promoción está Berlanga está Barden está Florentino Soria que es otra pues nombres conocidos curiosamente en el año 49 se crea en España la Asociación Española de Filmología y aquí hay otro punto muy interesante ¿quién promueve la Asociación Española de Filmología? pues la promueve José Germán Cebrián José Germán Cebrián hoy día nadie lo recuerda como impulsor de la Asociación Española de Filmología que la constituyen en el año 49 sino que se le recuerda como fundador de la Asociación Española de Psicología que lo hacen en el 52 pero que está en el mismo paquete es decir cuando cuando Germán están haciendo la Asociación de Psicología cuando poco después está entrando la Sociología en España que es por influencia fundamentalmente de Estados Unidos para reorganizar democráticamente la sociedad y controlarla adecuadamente entonces en el año 52 José Germán es el que impulsa la Sociedad Española de Psicología pero en el año 49 es quien impulsa la Sociedad Española de Filmología y curiosamente en el CSIC en el Consejo Superior de Investigaciones y Científicas se crea un departamento de Filmología en el año 51 en Francia se había creado el año anterior en la Sorbona el Instituto de Filmología en el CSIC el departamento de Filmología surge del Instituto Luis Vives de Filosofía pero también del Instituto San José de Calasán de Pedagogía y entonces claro no da la impresión de que en España en principio por lo menos por esta vía hubiera una voluntad de investigación más tipo la investigación que estaba haciendo Coen en Francia que de aquí tiene más que ver con tener conciencia de la importancia del cine de la teoría del cine y con un poco en la línea del Capuchino Barbera en el año 14 o de los moralistas del control del control ideológico más que de la tecnología de otro tipo de penetración y en el departamento de Filmología por Mauricio de Begoña da conferencias en el Ateneo de Madrid y aquí en el año 55 el SEU del que había sido Mauricio de Begoña pues consejero nacional un SEU ya que en el año 55 está a punto de sufrir una notable reconversión pues como todos saben el que se produjo luego en el 56 pues una persona muy conocida que era del SEU en aquel momento y que luego fue un ilustre director de cine Basilio Martín Patino Basilio Martín Patino entonces director de cine del cine club del SEU del Sindicato Español Universitario en Salamanca se han organizado en Salamanca un congreso unas primeras conversaciones cinematográficas nacionales y allí Basilio Martín Patino propone y lo hace el SEU como exigencia que se cree una cátedra de Filmología en la Universidad de Salamanca eso en el año 55 obviamente cuando Basilio Martín Patino propone una cátedra de Filmología en la Universidad de Salamanca en el año 55 no creo que estén pensando en dedicarse a hacer experimentos de control mental ni de la influencia de las percepciones subliminales sino más bien de potenciar en la Universidad algo difuso que es la Filmología y que no quede solo en la Escuela de Cine en la Escuela bien para que vean cómo la Filmología se ha sentado Pío XII en el año 55 publica una carta un discurso es un discurso es un discurso a la industria cinematográfica que se llama Características del Fil Ideal este es un texto que se difundió resumido mucho por ahí pero que lo publicó la revista Eclesia y que lo pueden ver entero en dos partes en el proyecto de filosofía en español hemos recogido esos textos y ahí el Papa Pío XII menciona a la Filmología pero fíjense con qué bien localizada está el asunto dice Pío XII para formarse una idea de la cuestión no es necesario volver a las consideraciones de Filmología y de Psicología de que nos hemos ya ocupado basta dejarse guiar también en esto por el sentido común Filmología y Psicología como investigación práctica están íntimamente relacionadas con sus matices pero sigue presente el asunto se activa una asociación coruñesa de Filmología en el año 56 y curiosamente la Filmología por otras circunstancias tuvo en España una presencia muy notable durante mucho tiempo en las universidades laborales pero por coyunturas cuando empieza a decaer la Filmología la Filmología se agota como disciplina en Francia en el 63 desaparece etc el nombre tiene nombre entonces haciendo el seguimiento en la prensa del rótulo Filmología se ve que los plumillas empiezan a utilizar Filmología como sinónimo de Filmografía entonces hay un montón de usos confusos donde que no es propiamente Filmología sino Filmografía y para ir terminando les les menciono una 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 curiosidad o un que está que hay que estudiar que es un intento de renacimiento de la de la de la filosofía de la Universidad de Oviedo de la mano de Juan Cueto Alas y de la mano pues de el director de Cine de Oviedo Gonzalo Suárez organizan un coloquio en Barcelona coloquio sobre Filmología y Cueto presenta la nueva ciencia de la Filmología aquí yo se lo brindo al que quiera preguntarle a Cueto si les sonaban campanas del nombre o si volvieron a parir el nombre o sea si fue un redescubrimiento del asunto fue la época en la que vino al festival de San Sebastián San Pekinpac y se lo trajeron luego por Llanes y entonces estuvo San Pekinpac un mes por lo visto donde ni un día estuvo sobrio pero se lo pasaron se lo pasaron muy bien y entonces y allí pues era bueno Gonzalo Suárez acababa de hacer la película aquella Aún y entonces allí estaban con la Filmología y entonces hay una serie de referencias en la prensa con la Filmología bueno muerta la Filmología lo que son las cosas los individuos académicos que conforman la Real Academia de la Lengua se acordaron de la Filmología en el año 2001 en el 2001 metieron la Filmología en el diccionario cuando lloró un cadáver una cosa absolutamente sorprendente y pero bueno y entonces y hay que mencionar necesariamente también por cuestiones de cercanía a quien fue durante todos los años 50 secretario del Departamento de Filmología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues fue una persona que estuvo también muy vinculada a Oviedo que fue Julián Juez Vicente que luego fue inspector de Educación aquí en Oviedo y que era pues amigo de nuestra familia yo yo no sabía y luego después de esto él estuvo mucho tiempo trabajando para la UNESCO en Hispanoamérica yo le llegué a conocer estaba casado con María Gregoria Núñez que fue durante muchos años directora de la escuela normal no de la escuela sí de la escuela normal de Magisterio en Goyita y que eran conocidos de la familia pero a mí me sorprendió encontrarme al buscar estas cosas de la filmología que Julián Juez durante 10 años había sido el secretario del Departamento de Filmología del GESIL pero bueno son cosas que pasan resumiendo la filmología entonces ah hoy todavía el nombre de filmología permanece residualmente en algunas en algunas asignaturas universitarias con otro sentido pero como yo creo que queda probado aquí salvo la anomalía esta de en inglés este repunte en el año 80 que habrá que ver por qué fue eso que lo estudio el que tenga ganas pues la filmología entonces es una disciplina incentivada de un ascenso rapidísimo con una oportunidad y coyuntura de posguerra promovida en Francia desarrollada aunque ellos no lo creyeran porque en Francia estaba en manos de comunistas y no sé qué que en España grana por otras circunstancias de una manera tal más que en Italia y que a finales de los años 50 y principios de los 60 ya desaparece ¿por qué desaparece la filmología? ya lo he dicho fundamentalmente porque el nombre de filmología no encajaba bien ya con el auge de la televisión pero fundamentalmente por otra razón porque el tipo de estudios que se pretendían hacer desde la perspectiva de la filmología no quiere decir que no se hagan claro que se hacen se hacen y seguramente con mucha más sofisticación que la que se podía hacer con un electroencefalograma en los años 50 el nivel de control social de sabiduría práctica que se tiene en los 60 años de televisión en Europa y no digamos nada después pues en en lo que ha sustituido a la televisión que son las redes sociales que es la televisión por internet por youtube que son las cadenas de las cadenas de distribución pues en Netflix o lo que sea que ahí el virtuosismo de las técnicas de control social y de aplicación es infinitamente superior a los que pudo tener Rebels o a los que pudo tener Lenny Refestal o a los que pudieron tener los ensayos del Meca Ultra o de la inteligencia francesa lo que es que obviamente eso no se estudia en las universidades que en las universidades se tiene a una serie de profesores pues hablando del lenguaje del ícono de lo postmoderno que entreteniendo allí al personal quizá con el objetivo de poder extraer a los más brillantes para llevárselo a otros departamentos pero que obviamente son investigaciones estratégicas pues que las hace Google donde pues fíjense si Google ofrece gratuitamente esta herramienta en Egram y tiene acceso a todo a absolutamente todas las conexiones que hacemos por Internet tanto por los buscadores como por el Google Analytics que todos los que ponen páginas en Internet suelen aprovechar el servicio gratuito que ofrecen para hacer su seguimiento etcétera es decir el grado de perfección que todos percibimos es notable es decir la filmología como disciplina exenta es historia las pretensiones del control social ideológico del pastoreo de voluntades pues están mucho más sofisticadas entre otras cosas porque ahora somos más de 7.000 millones y no los 2.500 millones que había entonces y colorín colorado este cuento se ha acabado gracias aplausos aplausos Anterior o coetáneo a la época del nacionalsocialismo. En el Museo, dos observaciones. En el Museo del Cine de Berlín se pueden ver fragmentos de dos películas. Una viaje a la luna de Melié de 1907, que es una versión de temas geopolíticos y geoestratégicos tal como los describió Mackinder en relación con el conflicto entre potencias continentales y potencias marítimas. Y aquí, invirtiendo las tesis de Mackinder, se acaba la película. Otra película que aparece allí representada es el gabinete del doctor Caligari y que se rueda en las fechas en las que se firma el Tratado de Versalles. El gabinete del doctor Caligari pasa a ser retrospectivamente un acto performativo de lo que sería el nacionalsocialismo en relación con el cine inscrito en programas políticos anterior a la época del nacionalsocialismo. Y en la época coetánea al nacionalsocialismo quería recordar las tesis de Hossbam sobre que el cine americano fue el principal factor de cohesión social que evitó una guerra civil en Estados Unidos a raíz del crack del 29. Pasa como por sobreascuas en relación con el New Deal. No, no, totalmente de acuerdo. Hombre, en el caso de Viaja la luna de Mélié, pues es una interpretación ya generosa. Es un poco como cuando en la bibliografía de las historias del cine, pues te presentan, qué sé yo, ese cortito que dura 20 segundos del año 98, 1898, en el que arrian la bandera española y suben la norteamericana, eso te lo catalogan los norteamericanos como el primer documental de guerra, como la primera tal y dicen, pues hay que ser generosos. Y entonces te dicen, es un cortometraje de guerra, de no sé qué hombre, son 20 segundos, es decir, que bien, pero... Y las interpretaciones, por supuesto, del gabinete de Uzzor Caligari, etcétera, se han propuesto, pero quizás no las discuto, pero están más lejanas de lo que va a ser Metrópolis y de lo que va a ser otras cosas, pero sin duda, sin duda. Es decir, yo simplemente he hecho ahí unas pinceladitas para ver el contexto en el que estamos. No, simplemente, bueno, pues has hecho un estudio, como siempre, fenoménico, materialista, esencial de este proceso de filmología. No, simplemente es un rayar la importancia que tuvo el cine, como ya expusimos una vez en Santo Domingo de la Calzada, el cine de propaganda en la propia génesis de lo que después era la CIA, que empezó siendo la oficina de servicios estratégicos, en la que estaba Will Donovan y Nimitz, y por supuesto en la que trabajó todo Hollywood. Es decir, que personas que en los años 30 habían tenido alguna vinculación con las tesis del Frente Popular, muy sui generis, porque digamos que ya hemos sorprendido una vez que lo que ahora ha cuajado después de la caída del muro, sobre todo a partir del mayo de los años 30, como izquierda indefinida, esa izquierda indefinida de personas que por otro lado vivían bastante bien, gracias a los dólares judíos, pues ya estaba instalada en el Hollywood de los años 30. Es decir, que John Ford, todos sus biógrafos cuentan que no tuvo empacho en financiar una ambulancia para la República, pero también en ayudar a Franco, en pagar, en subvencionar no sé qué elementos para... O sea, puso dos velas a los dos santos y tenía una manera de interpretar la guerra de España, sobre todo a toda la comunidad irlandesa, en clave de independencia de Inglaterra. O sea, como si el centro de España fueran los sureños atrasados y la periferia de España fueran los nordistas, esa España periférica o centrífuga fueran los avanzados, pues en Cataluña, Asturias y demás. Claro, y Andalucía ya no encaja, porque ahora Andalucía no es periferia, pero es zona marítima, pero no es, no puedes decir que sea, digamos, a la vanguardia económica. Y entonces sí, ahí hay una vinculación muy importante entre lo que fue el cine como construcción de propaganda. Yo había analizado en su día la película, la batalla de... Bueno, la representación en estudio de 7TH, porque claro, documentos fílmicos originales sobre el bombardeo de Pearl Harbor no hay, porque precisamente fue una operación secreta que le salió bien momentáneamente a los japoneses. Sin embargo, inmediatamente, claro, había que dar una visión oficial por parte del régimen, por parte del régimen, en este caso de Lano Roosevelt, y a John Ford le encargaron que recreara en estudio, con grandes piscinas, con pequeños barcos, todo con un sistema de maquetas, pues para la época, claro, en el año 41, fabuloso, porque en aquella no había tecnología digital, todos los trucajes eran a través de maquetas y a través de trucos ópticos, de lo que fue el bombardeo, para resaltar precisamente ese comportamiento ruin, mezquino, traidor de Japón, que esperó el momento más oportuno para atacar a los americanos, como tenían toda su flota desmovilizada y estaba toda concentrada en Pearl Harbor, y parte de la séptima flota estaba todavía en San Diego. Y entonces, ecos que llegan todavía, por cierto, hasta la última versión de la película Pearl Harbor, de hace unos años, donde ahí ya la función de integración de los afroamericanos es importante, no sale un cocinero, pues eso, un cocinero negro, con los que trabaja, con la ametralladora antiaérea, derribando moscas japonesas. Entonces, la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es el antecedente, digamos, de la CIA, supuso un remulsivo para todo Hollywood. Es decir, que personajes como James Stewart, o el propio, que ya era un personaje importantísimo en el Hollywood de la época, uno de los creadores del Star System, que era Claire Gable, pues trabajaron bien en aviación, como a la vez hacían, digamos, como de portaestandarte de una detrada confección americana, porque hacían mucha propaganda, sobre todo de cigarrillos LM, o de Lark, o de Malboro, todo ese sex appeal ligado a la imagen, cuando además de aquella fumar era algo supuestamente saludable. Fijámonos cómo, a través de Hollywood, el tabaco se vendió como algo tremendamente saludable, incluso como algo necesario para poder ligar, para poder dirigirte a una mujer y tener algún tipo de chance. Entonces, ese tipo de estrategias, el cine de Hollywood, también las aprendió de Lenny Riefestal. A Lenny Riefestal en el 34, 36, se la celebró, o sea, se la recibió en honor de multitud, y hasta se cuenta que John Ford intentó tirarle un poco los tejos, y cuando vieron Olimpia quedaron maravillados. Hay que hacer esto mismo, pero tenemos que perfeccionarlo. Esto que ha hecho Lenny está muy bien desde el punto de vista técnico, pero hay que reconstruirlo desde otra ideología. Yo en su día había visto cómo además el eje angular aparece ahí ya en el mundo cinematográfico de una manera muy clara, hasta el punto de que Fritz Lang, por ejemplo, cuando va a Estados Unidos, quiera o no, él viene un modelo de cine muy distinto, tiene que hacer western. Lo primero que hace Fritz Lang cuando llega a Hollywood en el año 40 es una secuela de la película Tierra de Udoces, que por cierto la han puesto hace poco aquí en la TPA, que es La venganza de Frank James, que es un intento de hacer un western donde los perdedores, en este caso los perdedores son los sureños, pero pongamos que podemos hacer una lección también, digamos, contextualizada, los perdedores son los nazis, en este caso Frank James y James son los bandidos de la mitología popular americana, como Robin Hood para la tradición británica, y hay que dar una visión de ellos, bueno, eso, son forajidos, pero son fugaos, diríamos, en terminología asturianista, pero bueno, vamos a dar una visión de que, bueno, también tenían sus motivos, ¿no? Y Fritz Lang utiliza ahí unos recursos expresionistas muy útiles, pues que no proceden, por supuesto, de la tradición de Griffith, que era el que había iniciado el lenguaje del cine, digamos, y del western en Estados Unidos, y tampoco de Ian Ford, pero que son perfectamente, después, asimilables. Bueno, Michelangelo, tú que eres gran conocedor del cine yankee, tienes el reto de explicar por qué la filmología no medra en Estados Unidos, eso tienes que estudiarlo. Yo creo que no medra porque los intereses de Estados Unidos van por otro camino. No, no, están haciendo lo mismo, tío, por qué esa disciplina, como con ese rótulo. Bueno, porque evidentemente no puede tener una autonomía no seológica, yo creo que depende de... Ahí lo hacen los periodistas y los sociólogos, los periodistas y los sociólogos son los que escriben sobre cine, o los historiadores también, ¿no? Bueno, vamos. Gustavo, te felicitamos porque lo que nos pones aquí sobre la mesa forma parte de tus últimos estudios. Pues lleva, Gustavo, un tiempo estudiando estas cuestiones sobre cine y lo que nos presenta aquí es fruto de esas indagaciones que él hace. Y de lo que nos ha dicho, a mí me han interesado dos, tres conexiones. Una de ellas es la conexión que ha hecho entre el cine y la televisión. Y, en todo caso, es pedirle que abunde un poco en este asunto, porque como ha utilizado la palabra televisión como único término, pues decirte si ese conflicto tiene más que ver con la televisión material o con la televisión formal. Que abundes en el asunto. Y la segunda cuestión que ha planteado aquí, con toda potencia, pues es la conexión entre el cine y la ciencia. Un asunto que está entre, como saben todos ustedes, pues estamos en polémica continua de si el cine es una ciencia o... ¿Por qué planteo esto? Pues porque hay apariencias falaces de creer que el cine puede tener un componente científico en tanto en cuanto se recurre a la estadística, que es el papel que nos ha dado él. Y, como se sabe, la estadística es una disciplina que se puede situar en el campo de una ciencia humana como, pues, una metodología uno-alfa-dos. El recubrimiento estadístico de fenómenos o de asuntos que no pasan de eso, que no pasan de ser verdaderos y verdaderos penámenos. Y luego, el otro asunto, al citar a Juan Cueto, claro, yo me he acordado que en aquella época yo también le conocí, conocía que el asunto, asistía a todas las sesiones de Cine Club, pues que aquellas pretensiones eran algo así como una especie de suma sociológicae. Es decir, el cine nos daba las claves de todo lo que estaba pasando, tanto dentro como fuera. Entonces, pues bueno, que abundara precisamente... Y como todos sabemos que la mayor parte de las películas se levantan sobre la existencia de mitos oscuros, y aquí me sostengo yo, me apoyo en el último trabajo que ha hecho José Luis Pozo Fajarné sobre eso, sobre el descubrimiento de mitos oscuros en películas que parecían que eran el no va mal, ¿verdad? Y que como tontos estamos ahí enganchados a una narración oscura, absolutamente oscura. Bueno, después, el otro asunto importante tiene que ver con el hecho de que nos haya llevado a varias lenguas, entonces que ha hecho él a su manera, pues una especie de paralelismos entre las lenguas, ¿no? Es decir, que si puede también abundar en el hecho de que el inglés y el alemán, pues den unos resultados en cuanto a sus frecuencias, y sin embargo, digamos, las lenguas latinas, ¿no? El románicas, el francés, el italiano y el español, pues tengan otros resultados, si es que hay alguna posibilidad de establecer ese paralelismo. Y luego ya terminaríamos diciendo, claro, que también ligado al asunto este que dije antes de la suma sociológica, esa pretensión de que el cine sea el sumum de las explicaciones sociológicas, pues como, desde un punto de vista político, pues el cine es utilizado, tanto en un frente como en otro, precisamente por el contenido este oscuro que contienen muchas de las películas, en un procedimiento que va más allá de la política por convertirse en una especie de metodología beta 2 que sirve, pues naturalmente, para, lo ha dicho, para tener, pues, cogidas y atadas a las personas, pues eso, influir de manera ideológica sobre la población, para que sigan una tendencia política. Bueno, pues, ahí seguramente la dificultad de todas estas cosas es define cine, ¿qué entiendes por cine? Entonces, seguramente lo que sucede es que muchas veces quienes hablan de cine se están refiriendo a una época del cine clásico, que sería desde que el cine se convierte en cine parlante hasta la televisión. Son 15 años, que es el cine clásico de posguerra, etcétera, etcétera. La erupción de la televisión inicialmente fue vista con gran recelo por los productores de cine, de la misma manera que fue vista con gran recelo cuando surgió el cine, pues, por el teatro, por los escritores. La televisión fue vista muy mal también por todos los plumíferos, porque la televisión no solo absorbió, fue sustituyendo al cine, sino también a la literatura. Pero la televisión y el cine enseguida se complementaron porque la televisión comenzó a necesitar cantidades ingentes de producción para ser emitidas sucesivas veces. Entonces, surgieron los telefilmes que los hacían las productoras de cine. Y entonces, la televisión supuso unas necesidades de producción cinematográfica muy superiores a las anteriores y unos cambios totales que no fueron inmediatos, pero que fueron progresivamente produciéndose. La televisión, por ejemplo, en España y en toda Europa, la televisión tardó en entrar con respecto a Estados Unidos o a la misma Cuba. Y, de hecho, en España, cuando empiezan las televisiones, los procesos de las televisiones europeas, que son públicas, y que los procesos de privatización o de aceptación de canales de televisión privados, pues, empiezan prácticamente, pues, a la vez, en España, cinco años después, en Francia, en otros sitios, la conciencia del control que supone la televisión es absoluta. Es decir, la televisión sí que va a... Porque la capacidad de influencia de la televisión es muy superior a la del cine porque la televisión está continuamente y aunque en los años 60, por ejemplo, en España, prácticamente, se podría decir, hasta los Juegos Olímpicos del 68, que supuso un hito en la compra de telereceptores a escala doméstica, en esos 12 primeros años el régimen lo que hizo fue crear teleclubs, los teleclubs como... que son los antecedentes de casas de la cultura, ulterior, etcétera, etcétera, donde el personal se reunía para ver la televisión con todo lo que eso supuso de igualar también, por ejemplo, en España, pues, un montón de estructuras, pues, hay series, qué sé yo, pues, aquellas ideológicas, la que hizo Pemango de Crónicas de un Pueblo, con la figura del Séni, qué sé yo, todo un montón de series, de concursos, de cosas, que desde finales de los 60 la televisión ya pasa a estar al ámbito doméstico, y entonces, claro, seguramente del resultado de estas mezclas, de estos olapamientos tecnológicos quien acabó segregado fue el teatro, fundamentalmente, que es decir, pues, qué sé yo, programas de televisión de los años 60, 70, Estudio 1, etcétera, que era teatro televisado, hoy resultaría insoportable para un espectador que ya tiene el gusto estragado o acondicionado por las necesidades del mercado, y es decir, como hoy sería impensable una película como Olimpia, pues, que tiene un prólogo de 12 minutos, es decir, eso supondría que la gente dejaría de verla, porque es demasiado, es otro ritmo, que se acomoda perfectamente a aquellos momentos, y a lo que podía suponer la excepcionalidad de aquella representación genial hecha por Lenny Riefestal en esos momentos, o los preámbulos del triunfo de la voluntad, que son también unos preámbulos que hoy día se harían largos, pero el cine, entonces, como principal instrumento de pastoreo social, pues, seguramente, desde los años 70 ya decae absolutamente, ya es otra cosa, ya es la televisión la que coge el ritmo, y entonces, por eso, es decir, se podría decir, pues, una película como del 71, La naranja mecánica, donde en buena medida se ponen en solfa todos los procedimientos de control mental, que se hace burla ya del asunto, bueno, pues, precisamente, porque tuvo su éxito, pero, es decir, ya el cine comienza cada vez más a ir dirigido a unas minorías que no es la globalidad de los ciudadanos de la nación que son alimentados ideológicamente, publicitariamente, con más continuidad por la televisión, y no, digamos, en nuestro presente, en nuestro presente. Y estos son mecanismos pues que tampoco se puede generalizar todo al contexto occidental en el que estamos, dependiente de Hollywood, etcétera, que en otras partes de la Tierra, pues, qué sé yo, todo el Hollywood, lo que hacen en Nigeria con todas las películas, o el Bollywood de los indios, etcétera, que es decir, pues eso son, o todo el cine chino, pues eso son unas realidades donde el cine, o, por ejemplo, en México, pues, el género de las películas de narcocorridos y cosas así, pues que que tienen unos unas explicaciones mucho más precisas o acomodadas a unas situaciones donde normalmente no se mira por ello, o quienes tratan estas cuestiones con la supuesta superioridad del cine tradicional occidental, diríamos, pues, pues no se enteran, y donde, por ejemplo, mientras que el cine en nuestro entorno ha sido fagocitado por la televisión y ahora por las plataformas tipo Netflix, etcétera, etcétera, que sigue siendo cine o que es televisión, que es exactamente lo mismo, son distinciones, que en realidad es crear productos, productos audiovisuales, y que está cambiando, además, las pautas de consumo, es decir, la propia televisión ya está muerta, la televisión convencional tradicional ya es una realidad que la ve gente de más de 40 años, y los proyectos de televisión es a la carta y cosas así no funcionan, que es decir, hoy día, hoy día, quienes tienen audiencias multimillonarias no son programas de televisión como los tenían hace 10 años, hoy lo tiene Luisito, por ejemplo, y entonces Luisito, Luisito comunica, tiene 12 millones de seguidores en YouTube y cuando Luisito publica un vídeo de cómo es su visita a un supermercado en Barcelona, el otro día, pues el otro día entró con la cámara en Barcelona a ver esto, ¿cómo se llama este? Mercadona, y a ver cuánto cuestan las cervezas y no sé qué, en dos días tiene 7 millones de visitas, o sea, Luisito tiene las audiencias que en tiempos tenían los grandes programas de televisión y a Luisito sí que lo controla, ¿quién está pastoreando o quién está controlando a Luisito? Google, YouTube, o sea, ¿por qué? Porque Google puede cambiar los parámetros por los cuales están monetarizando las visitas de ese vídeo y Google está induciendo a que, por ejemplo, en la visita que hacen a Mercadona de Barcelona Luisito vaya con Wismisu, claro, pero es que Luisito tiene 12 millones de seguidores pero Wismisu tiene 7, solo, y entonces pues están, es decir, el nivel de pastoreo social que hoy se produce es mucho mayor, ¿que eso es una ciencia el cine, tal? creo que eso es una cosa totalmente, una discusión que no tiene sentido, vamos, que es una especulación no seológica, especulativa para lo que la quiera hacer, que evidentemente hay unas, se están utilizando técnicas, se están refinadísimas, todo lo que se quiera, pero eso, que ahí se está casi volviendo muchas veces pues a, a las, a las teorías del séptimo arte de los años 20 y el arte por el arte y el cine puro y todas esas cosas que se dicen o no digamos nada quienes reivindicaban el cine como, el cine, el verdadero cine como el cine mudo porque además era un cine que llegaba a todos los hombres, que no estaba fragmentado por las lenguas, etcétera, y entonces como vieron una desgracia pasajera al cine parlante y que duraría un tiempo porque desaparecería o cuando surgió el cine en color y cosas así, pues eso son, pues nada, hoy día da la risa ver esas cosas o tiene un interés sociológico del momento, pero entonces en los términos de las pretensiones de la filmología como pues hoy leyendo el libro de Cohen hoy pues sabiendo lo que sabían por ejemplo Goebbels y lo que sabían los ideólogos teóricos y prácticos del momento pues lo de la filmología es de una ingenuidad candente por parte de aquellos que lo estaban moviendo donde por qué introducen o hay comunistas en la filmología porque al primer al primer congreso de filmología no lo dije estuvo invitado la mayor parte de los países que asisten son países del telón de acero Polonia etcétera y está y está invitado este Pudovkin que no puede venir pero que manda sus conclusiones pues sin duda al margen de por la coyuntura del momento de querer reconocer al partido comunista francés pues lo que había que reconocerle antes del inicio de la guerra fría sin duda también desde el punto de vista de quienes estaban más en la pomada se trataba de tener cerca a los soviéticos para poder espiar que estaban haciendo en la Unión Soviética en la posguerra con respecto al cine donde por ejemplo pues buena parte de de las imágenes que van a tener más éxito y de los símbolos en el cine soviético son de posguerra en términos de canciones de músicas de de crear otro montón de de instrumentos para mantener la autásia de de ese régimen y entonces en ese sentido el el lugar que el cine o que la filmografía ocupó ahí pues eso ha cambiado radicalmente y hoy quienes se dedican a estudios filmológicos pues sea en general o son de tipo histórico o son unas especulaciones literarias sobre sobre el cine pues en términos pues posmodernos icónicos lacanianos de leuce lo que tú quieras que eso entra dentro pues de de todos los delirios propios de los análisis literarios y cosas así pues que conocemos bien y entonces y que no da más de sí que no da más de sí al margen de aunque sí que tiene su función sin duda porque lo que es obvio que en una humanidad de 7.000 millones en absoluto hay pretensión alguna de tener un pensamiento único utilizando estas tecnologías sino que conviene mantener mantener abastecidos con un pasto específico pues a determinadas élites intelectuales de unos sitios y otros que dice que porque ¿de qué se trata? pues de mantener la paz social de crear pues algunas disputas y algunas modas que permitan que el personal pues siga consumiendo palomitas cuando va a ver películas o que atienda pues las semanas o las tenidas cinéfilas especializadas o no y entonces pues vale pues tiene que decir que es un modo y como el mundo es muy grande y la producción es muy grande alguna vez leí que decir los miles y miles de películas que no llegan ni a pasarse o que tienen una vida absolutamente efímera porque no porque no se dan las condiciones pero bueno a pesar de que la televisión lo traga todo pero ni siquiera eso y por eso y por eso quienes se quedan pensando en el cine como si estuviéramos hace 70 años o en la televisión como si estuviéramos hace 50, 40 o 30 años pues están en el pretérito es decir el 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 social de nuestros días se da perfectamente por otros procedimientos porque youtube ha incorporado lo que es la televisión que en youtube están emitiendo continuamente un montón no sólo de cadenas convencionales sino de nuevas cadenas de televisión de entretenimiento políticas de lo que sea en todos los países siempre que le interese a youtube es decir hasta hace unos meses era se podía ver por youtube pues el canal 8 de la televisión venezolana hoy es excepcional poder ver el canal 8 de la televisión venezolana que es el canal de la televisión pública porque porque no interesa que se vea porque están en guerra con con el gobierno bolivariano de venezuela y así sucesivamente quiere decir que y entonces y donde y donde están hoy los los herederos de la pretensión de la filmología pues seguramente no en los departamentos de cine de estética de análisis literario de las universidades que eso son pues como dije antes pues nada sus productos académicos sino en gabinetes en centros de análisis de preparar formatos de televisión y donde no hay ninguna ingenuidad que es decir solo hay que ver la televisión de nuestros días y dicen no es que esta es la basura no 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 el el control social ideológico de costumbres que se está por ejemplo en España en los últimos en los últimos años pues eh normalizando en su momento pues que se yo la homosexualidad o el lesbianismo el no sé qué lo que se quiera a base de de programas machacones pues eso es una cosa que no es ingenuo que no es ido y como comenté en Santo Domingo este verano es decir los vínculos de la ficción de la ficción eh cinematográfica o televisiva con la política son los mismos es decir el hecho de que uno de los guionistas de cuéntame cómo pasó hace dos años lo contratar el actual presidente Sánchez como jefe de de crear sus discursos políticos pues claro une la ficción con la realidad es decir es ficción lo que estaban haciendo en cuéntame cómo pasó o es adoctrinamiento puro y duro entonces claro decir que una película que no es que es cine histórico no no eso es están contándote un cuento un relato de lo que se quiere reinterpretar la transición política española y la misma persona que está escribiendo ese relato se convierte luego en el que está contando los relatos que un vocero o un monigote que está puesto ahí sigue repitiendo como un actor porque al fin y al cabo pues no es más que un pobre actor que está pues movido por quienes permiten que haga las barras basadas que está haciendo hasta que no interese que las haga ¿por qué? pues porque obviamente las magnitudes de las cuestiones que se están dirimiendo pues están por encima del control de una cadena de televisión o de un partido político y entonces y eso en España por ejemplo esa la modernidad en estas cosas se produjeron en el famoso referéndum que fue del 65 cuando fue el ¿eh? fue el 65 el referéndum el vota sí ese referéndum ¿quién lo organizó? el ¿eh? sí, bueno ¿cómo fue? el no, no ese referéndum lo organizaron los Estados Unidos con toda la tecnología claro y en España particularmente pues los psicólogos José Luis Pinillos etcétera que es de los que estaban en todo ese tinglao pero con el asesoramiento psicológico y de control pues de los Estados Unidos que paralelamente por ejemplo en España todo lo que la penetración del el surgimiento de la disciplina sociológica estuvo más también movido desde las áreas francesas vinculadas al Congreso por el Estado de la Cultura al anticomunismo y donde y donde ahí estaban pues en nómina pues inicialmente pues el catedrático de ética y sociología que era el que había en España que era que era Getanguren y y entonces y luego pues poco a poco pues ya aquello se fue se fue especializando creando facultades de sociología gabinetes pero siempre con con otras instancias privadas y particulares que son las que hoy están diseñando eso y entonces el lo que lo que se está en general haciendo en universidad y tal pues bueno pues es son unos divertimentos que como mucho pueden servir seguramente para que algún cazador de talentos descubra a quien puede pasar al sector privado o al sector discreto para hacer otro tipo de cosas aquí o en Google o donde sea hola buenas tardes en primer lugar felicitar al ponente por la exposición especialmente por esa capacidad para ver estas conexiones entre fenómenos donde aparentemente no hay ninguna conexión y sin embargo saber ver esta conexión esta continuidad incluso entre fenómenos aparentemente tan distintos como pueden ser los confesionarios el cine la televisión etcétera entonces en este sentido bueno felicitar al ponente y dicho esto bueno me gustaría hacer dos preguntas una si es posible situar esta disciplina la disciplina de la filmología en el mito de la caverna en la situación que describe el mito de la caverna si es posible situar ahí una disciplina como la filmología y la segunda y última pregunta en relación con estos organismos de propaganda de pastoreo social en relación con estos organismos instrumentalizados muchas veces por los gobiernos ¿cuáles son hoy los principales enemigos de España a la hora en función de estos focos de propaganda política ideológica etcétera por ejemplo por decir algo el independentismo etcétera ¿cuáles son entonces hoy estos principales focos? bueno pues yendo a lo último pues uno de los principales focos y de los últimos es el documental Dos Cataluñas de Netflix que Fortuneta y Jacinta con tanto rigor está analizando en su canal de YouTube por ejemplo es decir hay el análisis que ha hecho Fortuna y Jacinta en la entrega creo que es en la 10 o sea poniendo Forja 010 poniendo Forja 010 en YouTube viendo es un ejemplo de un análisis como en postproducción jugando 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 con toda la carga atractora sentimental con los ruidos con las músicas con los ritmos pues se presenta por parte de la multinacional Yankee supuestamente desde la neutralidad un tratamiento de Dos Cataluñas donde es una apología absolutamente del secesionismo y donde ahí no hay ninguna ingenuidad es decir que esos son productos perfectamente hechos de laboratorio es decir que la tecnología hoy permite cosas que Lenny Riefestal no podía hacer en el año 33 34 36 que tenía todos los medios del mundo para hacer unos productos que para aquel momento eran magníficos ¿cuáles son los principales enemigos de España? pues el principal enemigo está dentro por supuesto es decir que eso ahora los otros pues es la la lucha darwiniana entre distintos grupos y donde no hay uno hay muchísimos mira por ejemplo yo es que no me acuerdo como se llama el nombre pero vamos si lo buscáis lo encontráis rápido uno de los que está últimamente en plan fogoso pues es un marroquí que es imán de la mezquita de un oratorio en Amberes y que es jovencito treinta y pocos años y que no para de todos los días de emitir vídeos en español es muy simpático es un maometano tolerante pero donde está cumpliendo está cumpliendo su función de intentar acercar al islam a vientres cristianos que puedan ser fecundados por maometanos para ir aumentando el número de maometanitos que circulan por Europa y entonces pues y este punto pues tiene una presencia abundante de paso tiene es un maometano ortodoso que es terraplanista son de los que dicen que la tierra es plana y se ríen y por supuesto el hombre no ha llegado a la luna pero hace vídeos muy atractivos diciendo mujer ¿por qué no llegabas todavía el gigaf? ¿por qué no vas cubierta? y cosas así o resuelve problemas trágicos lo pueden encontrar buscando eso ponerse pongan en youtube masturbación en el ramadán y entonces responde a esta cuestión de tan palpitante actualidad y entonces y responde razonablemente diciendo pero hombre si eres un buen creyente ¿cómo vas a tener tiempo para entretenerte en estas cosas si por la noche solo tienes 5 horas para dormir antes de ir a rezar etcétera y tal tal entonces si estás pensando en eso es que no eres un mal creyente y estás siendo víctima de la propaganda occidental que es la propaganda con la que inundamos de películas digo no así en plural en plural occidental cuando cuando en la estupidez de los ideólogos yanquis porque claro en todas estas estrategias la tecnología funciona pero luego están los débiles mentales que lo dirigen y que hacen cálculos malos y entonces claro algún teórico de algún departamento de la inteligencia yanqui dice ¿cómo es el modo de acabar cuando destituimos a ¿cómo se llamaba? el de Irak a Saddam Hussein quitan a Saddam Hussein y dicen el modo de romper la solidaridad islámica consiste en favorecer el individualismo nada mejor para favorecer el individualismo que la pornografía vamos a inundar de CDs y de vídeos porno a todo pues sí logran corromper a una serie de personas que nunca han visto esas cosas que están acostumbrados solo a ver velos que son pacatos y entonces pues les pueden crear un shock pero seguramente los resultados son peores porque la reacción a toda aquella propaganda de generación voluntaria occidental de aquella sociedad pues está en los orígenes del Estado Islámico es un radicalismo mayor y así sucesivamente y entonces claro enemigos es una guerra sin cuartel por el control de 7.000 millones y entonces no hay ni buenos ni malos aquí es como cuando algunos imbéciles dicen oh que en China no hay libertad de expresión porque no se puede hombre que como que el partido comunista de China van a ser bobos y van a permitir que los de Falun Gong estén haciendo propaganda disolvente financiada por Estados Unidos y por Alemania que consiguieron por ejemplo controlar los satélites de la televisión china y están emitiendo propaganda de Falun Gong induciendo al suicidio de las personas etcétera etcétera pues es normal que haya un control y menos mal que lo hay porque imagínense lo que sería exacerbar a 1.500 millones de chinos para otras cosas pues es una cosa muy peligrosa como es absolutamente necesario que exista Bollywood y que existan otros montones de cosas para mantener a cientos y cientos de millones de personas pues en una situación de tranquilidad de relajo digamos donde las series no llegan donde el fútbol no llega donde tienes que mantener donde las drogas no llegan donde hay un montón ya de mecanismos de atontamiento de embrutecimiento de estupidización sistemáticamente organizada imprescindible sin duda para mantener el equilibrio global porque lo que interesa es que el personal tampoco se suicide que siga consumiendo productos porque si perdemos consumidores ya apaga y vamos entonces con todo eso pues cualquier cosa vale y entonces hay que dividir un montón de cosas esto que me decías y respecto a lo primero que me preguntabas yo creo que la filmología solo tiene apariencia de disciplina por el nombre de hecho el propio Mauricio de Begoña es muy crítico con Cohen precisamente en la distinción floja que Cohen hace entre hecho fílmico y hecho cinematográfico claro la racionalidad que tiene Mauricio de Begoña es que un fin es colástico y que va analizando bien las cosas y entonces y aquí Mauricio de Begoña en este libro está intentando encontrar los fundamentos racionales que la filmología debe cumplir como una disciplina canónica pero le cuesta mucho y queda todo abierto y entonces se mezclan unas cosas con otras hasta unos niveles totales que es decir como pasan luego en el sucesor en España de Mauricio de Begoña que es el jesuita Steyling Carlos Steyling que es decir ahí están ahí son el otro gran filmólogo y teóricos de estas cosas pues que ahí están mezclando nociones de física de percepción de tal ¿por qué? pues porque el cine mezcla muchas cosas y entonces el refinamiento al que se ha llegado hoy día con todas las técnicas de falsas apariencias acústicas que antes no se podían hacer que antes no se podían hacer porque la tecnología en los términos acústicos y de los sonidos se ha desarrollado de una manera brutal con las sensaciones pues de de tres dimensiones maldichas 8 8D pues quienes ya quieren les parece poco 3 entonces hay que exagerar y cosas así bueno pues eso eso son cosas absolutamente pero entonces la filmología es un constructo totalmente ideológico y de caída desde el principio donde no tiene que decir hoy día y los sustitutos análisis del cine o ciencias bueno pues si son batiburrillos para mezclar un montón de cosas donde en realidad no hay ningún carácter científico propiamente hay echar mano de un montón de disciplinas y luego la sabiduría la sabiduría pragmática del que del ideólogo que aconseja pues queremos que los andaluces por los medios de control que tenemos ahora odien a la extrema derecha añoren a la candidata Susana no sé qué más entonces pues eso son cosas relativamente sencillas de conseguir tecnológicamente si tienes las televisiones si tienes las radios si tienes los medios como como los tienen entonces pues a partir de ahí lo que quieras eso es una ciencia no eso son técnicas pues de pastoreo técnicas de pastoreo pues las mismas que tenía un pastor en la prehistoria para mantener al ganado reunido porque al fin y al cabo pues no no va más allá la cosa bueno es bueno aparte de que me interesó mucho la intervención tuya es una pregunta una asociación de ideas que surgió cuando mencionaste la película esta de Griffey intolerancia y lo relacionaste con la posibilidad de que en ese momento en Estados Unidos se estuviese tratando de relanzar un imperio sobre el modelo español ¿tendrá también alguna relación con algo que está trabajado en el proyecto de filosofía en español lo de James Brown Scott el proyecto de derecho internacional que se estaba desarrollando precisamente por esa misma época sí, sí, claro por supuesto es que vamos a ver en los Estados Unidos de aquellos años la presencia del español era mucho mayor es decir no por ejemplo en el año creo que fue en el 12 o así en Chicago se imprime en facsimil la enciclopedia de Montaner que son 20 volúmenes en español porque se vendía allí es decir que había una presencia mucho más grande y porque además los proyectos panamericanos están gestándose etcétera etcétera y entonces sí, sí, encaja perfectamente con esos planteamientos de Scott que luego unos años después siendo él como era protestante habiendo sido voluntario del ejército norteamericano en el 98 en la guerra contra Cuba pues acabará reconociendo que Francisco de Vitoria es el padre del derecho internacional aunque es una interpretación errónea porque en todo caso Francisco de Vitoria es un campeón del derecho de gentes pero no del derecho internacional porque eso no puede existir hasta que no existan las naciones políticas y como Suárez y Suárez demuestra según Brown Scott pero eso ya son libros del 36 y que lo publican por cierto en la Universidad de los Jesuitas de Georgetown Suárez es los fundamentos católicos del derecho internacional entonces ahí ya es evidente pero en el caso en el caso de 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 intolerancia eso en el proyecto de hacerse en español hay están los artículos de los años 20 donde de la recepción en España de intolerancia y esto que os dije cómo el propio Griffith rechazó el hacer sangre de de este asunto bueno